¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy les tengo otro haul de Boohoo. Si no han visto, en la descripción les voy a dejar que tenemos otros videos en los que les he mostrado cositas de esta website. Que la verdad me encantan los precios, la moda, todo, la calidad. Me ha encantado. Ya tengo rato que estoy obsesionada con esta página. Y si me siguen en Instagram, aquí se los voy a dejar también. Han visto que les he estado subiendo un montón de fotos, outfits y de todos los días de ropa de esta página. Así que espero les gusten. Los links estarán todos en la descripción. Así como voy a estarme midiendo la ropa para que la vean como se ven puesta. No se les olvide de seguirme en el canal de vlogs, pero ya les comparto vlogs de mi día a día. Como la pasamos aquí en la casa detrás de cámaras y por allá nos siguen un poquito más. Así que les dejo los enlaces abajo en la descripción. Ahora sí, vamos a comenzar. La vez pasada les hablaba de unas pulseras bien padres que compré aquí en Boohoo. Que estaban muy económicas y bonitas en lo personal. Miren, vienen con su bolsita. Ahí en color oro. Miren, tienen en color oro y en color plata. Quise ordenar las dos para que vieran como se ven. Han estado muy populares este estilo de pulseras. Hay unas muy carísimas. Estas están bonitas. Y pues me gustaron a mí. Y quería compartirlas con ustedes. Miren, les digo que trae su bolsita por si quieres guardarlas. Esta es otra que ordené de ahí también. Tienen un montón de accesorios, gorras, hasta calcetines si tú lo deseas. Esta es un poquito diferente. Muchachas, tengo un montón de sets que quiero mostrarles. Agarré estos. A mí en lo personal me encantan. Siento que son bien cómodos. Agarré este estilo nuevo que es tipo crop top. Pero no es tan corto. O sea, yo soy mami también. Y ya tengo dos niños. Así que en ocasiones no me siento tan cómoda enseñando lo que es la pancita. Pero estos pantalones con su suetercito de verdad que hacen el trabajo. Se ve bonito y ando bien cómoda. Y me gustó. Agarré este en dos diferentes colores. Así como también agarré un beige que ya les había enseñado la vez pasada. Lo agarré en color como hueso y también en color gris. Que es el que... los colores que tenía. Porque me gustó tanto, tanto que lo tenía que agarrar. Porque de verdad me encanta. Siento que ando tan cómoda. Y aquí donde vivo aún está frío, muchachas. Hoy estaba bien frío. Así que para esos días aún necesito algo así. Y se están usando y ando cómodo. O sea, siento que no está tan... O sea, estás floja. Pero no tanto como si te horno un poco tu figura todavía. Ya saben que aquí en Buhu hay un montón de suéteres. Así como oversized. Que se está usando mucho ahorita. La verdad me encanta ese estilo. Que es cómodo igual para la primavera. Verano lo podemos seguir usando si no está tan caliente. Pero está padre. Está padre usar suétercitos así flojos. Yo agarré tres porque quería enseñarles. Agarré este negro. Que ellos ahí en la página tienen esta... Como... Este letrerito ahí en un montón de blusas. Yo también ya tengo unas. Está padre el suéter con unos biker shorts a lo mejor. O con unas mallitas negras. Un pantalón de mezclilla. Tú nómbralo. Lo que tú quieras. Esto lo agarré en talla mediana. Igual está bastante amplio. Como si hubiera agarrado una talla S. Igual estuviera muy muy bien. Ahora este... Es uno verde. Yo ya tengo este pero en amarillo. Amarillo sí. Y me gusta bastante que... No sé. El color verde... En el último video les mencionaba que... Es de mis colores favoritos del momento. Como estos colores neutrales. Y agarré el verde. Súper grueso. Súper cómodo. Los he echado a lavar muchas veces. Tengo varios suéteres de aquí. Y los he hecho a lavar muchas inmensidad de veces. Y no les pasa absolutamente nada. Ahora este otro está muy colorido. En ocasiones ando así como que... Con los colores neutrales. Y otras veces como que... Con los colores bien locachones. Bueno. Pues esta es una de esas. Este está precioso. Esta lo encontré en la sección de hombres. Así que también Buju tiene para la sección de caballeros. Y hay un montón de prendas padres para uno también. No nada más para los hombres. O sea... Como esto lo agarré en la sección de hombres. Pero me gustó como para mí. Y también ya he agarrado otras prendas. Ahí en la sección de hombres. Así que si andan interesadas por ahí. Miren qué bonito. Tie-dye que se está usando mucho. Igual lo puedes cortar. Lo puedes hacer crop top. Pero tiene esto en la parte de abajo. Que es como para que se ajuste. Si así lo deseas. Pienso que se va a ver bien, bien, bien bonito. Bueno. Ya saben que agarré sets pues neutrales. Pero también agarré este colorido. Este rosita. Con sus bolsas. Lo agarré en talla M. Bueno, o 6. Más o menos. Siento que la talla 6 es como un M. Un M S. Algo así. Pero más M que ese. Y este es el suéter. Que igual. Otra vez si quieres lo puedes usar separados o juntos. Me los van a estar viendo. Me encanta la calidad muchachas. Todo. Toda la ropa de aquí. Me encanta mucho. Siento que la calidad es demasiado buena. Para el precio. O sea. El precio está demasiado barato. Para lo que te llega. El producto. La calidad. El material. Todo. Me encanta. Me encanta. Encarguen. Estoy segura que les va a gustar. He probado yo de muchos lugares. Y definitivamente. Me encanta. El material. Los estilos. Todo. Todo. Todo me gusta. Y he estado probando un montón de cosas. No nada más como ropa así cómoda. También ordené unos jeans. Que les voy a estar enseñando ahorita. También ordené vestidos. Y así para que podamos ver juntas. La calidad y todo. Pero miren. Ordené estos jeans. Que se está usando así. De la parte de arriba. Ya tiene un rato usándose esto. Pero la verdad no me había animado. Y pues vamos a ver cómo me queda. Si me gusta. Cómo se ve esto. Y me los voy a estar midiendo. Se ve padre. No. La cadena ahí. Entonces. Con una blusita. A ver con qué me los mido. Como ya se acerca la temporada de calorcito. Verano. Primavera. Decidí agarrar este. Que es un tipo. Trajecito. Pero siento que va a hormar bonito el cuerpo. ¿No? Como en corte A. El pecho en pico. Siento que se va a ver bonito. La manga larga. Es un short. Pero romper. Que me gustó mucho el color. Estoy encantada de este color. He ordenado un montón de cosas. De esta tonalidad. Como les digo. Del verano. Agarré este set. Este lo tienes que ordenar por separado. Como la blusa. Es una parte de la prenda. Y el shortcito. Es otra parte. Pero miren. Esta blusa. Hasta con el pantaloncito. Que les enseñé. Ya en un día. Bien de verano. Vienen separados. Les digo. No es. Venden un montón de sets. Pero este si lo tienes que comprar. Por separado. Hay otros. También de unos colores. Bien bonitos. Este tiene. Es el shortcito. Como tipo falda. Pero viene con un cinturoncito. Que pienso que. Viene perfecto. Y es como de tiro alto. Para ayudarnos. Como a disimular un poco los taquitos. Miren. Dejen les muestro. Esta bolsa. Que ordené. Y ya quería abrirla. Y verla. Enseñarles. Ven que se está usando mucho. Ya tiene también. Un montón de rato. Yo tengo una negra. Que me encanta. Pero pues ya. Echarle con la negra. Y agarré esta. Gris. Para. Variarle un poco. Porque. La verdad. Se ven bien bonitas. Pero. Miren. Igual de bonita. Con su cadena plateada. Tiene aquí su bolsita. Para guardar lo que tú quieras. Está más amplia. De lo que pensé. Pensé que iba a estar más. Cortita esta. Pero o sea. Están bien bonitas. Muchachos. Les voy a dejar el precio. Por aquí en la pantalla. Pero estas están. Muy buen precio. Les digo. Si quieren. Andar a la moda. Económicamente. Y bonitas. Es la página. Es la página. Todavía nos queda más. Todavía nos queda más. A ver. Vamos a ver. Oh wow. Estos suéteres. Me tienen encantada. Encantada. Yo vivo en suéteres. Siento que. Se ven bonitos. Y están cómodos. Y hasta para dormir. Para salir. Lo que tú quieras. El color. Me encantó. Es como un tipo. Salmón. Miren. Así vienen los sets. Empacados. Cuando son sets. Así vienen. Hay. Para aventar. Para arriba. De colores. Agarré estos. Blancos. Creo que estos. Los estuve agarrando. En talla S. Ajá. La otra vez. En cargué los sets. Talla M. Pero siento que. Talla S. Me queda. Muy bien. Si eres L. Tal vez. Puedes ir. A talla M. Y así. En esto. Lo que es como. De estas prendas. Miren. Viene con esta. Que dice aquí. Este es otro. Que me encantó. El color. El cierre negro. Y viene con su pantalón. Machi. Machi. Bueno. No todo es ropa deportiva. Acá tengo unas prendas. Para el verano. Que les. Enseño primero. Vamos a ver esta. Creo que es una. Blusa. Siento que el cabello negro. Me viene. Bien. Con un montón de prendas. Que cuando tenía el cabello. De colorado. Batallaba más. Agarré esta blusita. Ya sea que la quieres usar. Como un poco. Desabrochada. De la parte de enfrente. O bien abrochadita. Igual. Se ven. Bien. Para salir en familia. O no sé. Si quieres andar cubridita. Pero. Tu cuerpo respira en estas prendas. Me gustó el color. El color. Lo amé. Si ven. Siento que. Y yo si ven. Me emociona. Siento que combina bien bien. Es lo que les digo. Que siento que mi pelo. Combina con un montón de prendas. Mucho mejor. Agarré este vestido. Miren que precioso. Creo que va así. O así. Las mangas. Y es sueltito. Para andar. Pues cómodas. Igual estos con tenis. Se ven muy muy bien. O con tacones. Pero. Siento que. O con sandalias. Lo que tú quieras. Pero. Es una buena opción. Con tenis. Este es otro vestido. También precioso. El color. Me encanta. Siento que no llama. Tanto la atención. Es más. Delicadito. Está. Muy mono. Tipo. Un poco. El corte abiertito. De la parte de abajo. Para disimular. Y andar cómoda. Me gusta. En lo personal. Pero la parte de arriba. Me encantó. Me encantó. Tenemos una blusa. Miren. Que bella. Muchachas. Estas blusas. Me encantan. Es talla. Talla 8. Que vendría siendo. Sí. Como un M. Más grande. Pienso. Y. Tiene la costura al revés. Ustedes saben que me encanta. Este estilo. Que sea un poco diferente. El color. Es. Tipo gris. Como un poco morado. No sé. Azul. No sé. Creo que. No veo bien los colores. Ok. Miren. También. Ordené esta. Blusita. Que. Me gustó. Porque es como. Satinada. De. Como unas tiritas satinadas. Y las otras son mate. El corte. Así como. Relax. Para. Cuando. Este. La temporada. Padre. De poder usar estas. Blusitas. Y. Andar cómoda. Con un short. Pienso que está. Está bonita. Y aparte. No se me hizo nada. Así que le eché mi carrito. Siguiente. Y última cosa. Es este set. Es. El color. Es parecido al otro. Pero. Este es como. Cortado. Y. Tiene. Aquí unas letritas blancas. El color. Es más claro. No sé si puedan ver. No he visto tanto. Esto. Este color. Entonces. Me llamó la atención. Que lo tuve que echar. Miren que precioso. Me encantó. Y estos. También los ordené. En talla S. Para estar cómoda. Bueno muchachas. Quería pasar a compartirles. Las prendas que están en stock ahorita. Y las prendas que yo elegí. Que me gustaron. Que yo usaría. Que yo uso. Que. En mi vida diaria. Si están interesadas. Si les gusta mi estilo y todo. Esas son las prendas. Por aquí. Paso a enseñarles. Cómo lo combino. También. Chequen la página. Tienen estilos nuevos. A cada rato. Estilos padres. Prendas que se acaban así muchachas. Porque están bien bonitas. Y si ven algo que les guste. Agárrenlo. Porque se acaba. Y luego para que regrese. Quién sabe. Porque les digo. Los precios están muy muy bien. Tienen hasta maquillaje. Ahí también. Zapatos. Un montón de cosas. Estoy segura que. No se van a decepcionar de la página. El envío es súper rápido. No sé si hacen envíos internacionales. Pero tienen Estados Unidos. Y como en 5 o 6 días. Te llegan tus cosas. Así que. La verdad me gusta. He ordenado un montón de veces. De aquí. En este momento. Estamos trabajando con. Boohoo. Están patrocinando este video. Pero anteriormente. Yo he comprado ahí. Un montón de veces. Así que. Con todo el amor. Les puedo decir que. Me encanta esta página. Porque ya he comprado antes. De trabajar con ellos. Y para mí es un honor. Poder estar compartiéndoles. A ustedes. Este video. Compartirles. Lo que a mí me gusta. Así que. Pues nada. Me despido. No olviden regalarnos un like. Si les gustó. Dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete!